Y no tenemos que un grado que terminen abogados de estudiantes y que terminen con una deuda de hacer covete. Es verdad, ¿por qué? Porque solamente estudian a los barcos, a las falsas peticiones de la humanidad, a las falsas, que solamente van a la destrucción, al engaño y que se hace personas incorrectas en la sociedad. Queremos estudiar a los universitarios de buena calidad, con la mejor educación, profesores privados, como hace tanto, profesores del futuro vecino, para que eduquen a sus jóvenes. No tenemos que atarlos, estudiando por las escuelas de la psiquiatra, para que tengan una educación. Los jóvenes no son los profesores, ¿los qué? ¿Quién tenga la mala educación? ¿Quién no son las personas que les cierran todo el aplacante? ¿Quién ha acabado con los jóvenes?